bienvenidos caminantes en busca de la verdad estamos trabajando con entusiasmo para llevarte contenido de calidad busca la encuesta en el minuto 10 de este vídeo queremos saber tu opinión tenemos un reto para ti ayúdanos a llegar a los mil suscriptores cuando lleguemos a esta meta vamos a subir una serie nueva para que aprendas a leer hebreo en siete sesiones así que comparte este canal y estos vídeos con otros ayúdanos a crecer muy bien vamos al tema de hoy porque permite dios el sufrimiento te voy a compartir mi propia lucha con el dolor para que entiendas que yo también batallo con esta pregunta el 2 de enero del 2019 tras tres años de pelear contra la leucemia mi esposo y el amor de mi vida falleció el dolor del duelo es terrible te lo puedo asegurar pero nuestra tragedia familiar no terminó allí al día siguiente cuando nos preparamos para el funeral nos llamaron para avisarnos que mi cuñado que venía con sus hijos para acompañarnos al funeral acababa de sufrir un accidente en la carretera y había perdido la vida y una de mis sobrinas estaba gravemente herida en menos de 24 horas había dos viudas y seis huérfanos en la misma familia porque permite dios el dolor porque permite dios la tragedia en nuestra vida si dios es bueno porque nos pasan cosas tan malas estas son preguntas muy difíciles y si eres ateo seguro me vas a decir cómo puedes creer en un dios de amor que permite que cosas tan horribles sucedan como que tu esposo se enfermara de leucemia y muriera súbitamente a una edad tan joven o que alguien que amas muriera en un terrible accidente de camino al funeral de tu propio esposo cómo puedes seguir creyendo mira vamos a llevarlo al siguiente nivel si quieres cómo permitió dios que seis millones de judíos murieran en cámaras de gas por qué permite dios tanta violencia secuestros asesinatos cómo puede un dios de amor permitir terremotos que destruyen ciudades o pandemias cuando pienso en estas preguntas y aún escucho mis propias preguntas no hay respuestas sencillas acaso el sufrimiento tiene significado hay explicación al problema del dolor en el mundo para empezar depende de qué lado de la pregunta estés no es lo mismo observar el sufrimiento y otra estar sufriendo no es lo mismo ser la esposa del enfermo de cáncer que ser el que está enfermo de leucemia por esta razón la respuesta no es sencilla y tiene muchos matices si no crees en dios y dices que el sufrimiento es malo la pregunta entonces es de dónde obtienes tu concepto de malo el doctor john lennox respondió así a esta pregunta el ateo sigue su ateísmo elimina la moralidad y luego critica el cristianismo de ser malo y eso es absolutamente inconsistente sin dios no tienes ningún argumento moral para decir que algo es bueno o malo porque somos sólo un accidente y la naturaleza hace lo que la naturaleza hace y puedes racionalizar el problema desde la perspectiva atea pero el sufrimiento no se va mi esposo murió y mis hijos se quedaron huérfanos y no sólo no es resuelto el problema del sufrimiento sino que además eliminaste la esperanza mis queridos amigos ateos lo siento pero su filosofía apesta porque carece de cualquier expectativa y yo yo sigo creyendo en dios yo tengo esperanza porque primero porque si somos criaturas de dios creados a su imagen y semejanza entonces estamos cableados con el axioma de la moralidad de la justicia de lo bueno y de lo malo y por eso podemos decir con toda convicción el dolor existe pero también la esperanza además tengo un dios compasivo y este es el corazón de la fe que practico que este dios envió a su propio hijo a morir en la cruz para pagar mi deuda que está haciendo el hijo de dios en la cruz además de todas las implicaciones teológicas y proféticas de este hecho se encuentra la realidad de que este dios se encarnó y no está distante flotando en el universo este dios entiende lo que es el sufrimiento la pérdida la traición el dolor físico el dolor mental y que no sólo lo entiende sino que se hizo parte de los que sufren en este mundo ya eso podría parecer magnífico pero no es suficiente porque muchos sufrieron la misma muerte cruel lo que dice el resto de la historia es que se levantó de entre los muertos para darme esperanza así dijo jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo si confío en él me dará paz y aclara que no me va a quitar el dolor porque en este mundo hay aflicción pero que está más interesado en convertir mis circunstancias adversas en una oportunidad para que yo y muchos otros experimentemos paz sobrenatural y no me dejará sola esto es lo que anhela mi alma y deseo que también tu alma lo desee esta es su promesa en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas timothy keller escribió a diferencia de los filósofos griegos los cristianos creemos que debemos afligirnos pero nosotros lo hacemos llenos de esperanza el dolor no es una cosa inútil que hay que reprimir a toda costa no todo el llanto procede de la incredulidad o de la debilidad el dolor entonces es el resultado de la caída de génesis capítulo 3 el hombre escogió ser su propio dios escogió su propia sabiduría y no la eterna y se alejó de dios y la muerte entró este mundo la buena noticia es que apocalipsis 21 dice que todas las cosas serán hechas nuevas y la muerte el llanto y el dolor tendrán un fin el dolor ahora mientras estamos en esta tierra tiene un propósito te lo puedo asegurar en algún momento de tu vida dios te va a llevar al desierto moisés pasó 40 años con el pueblo de israel aprendiendo cómo se vive en libertad en el desierto david se escondió en el desierto huyendo de saúl jesús pasó 40 días ayunando y siendo tentado en el desierto preparándose para su grandioso ministerio pablo vivió tres años en el desierto desintoxicándose de la religión oficial y elías en medio de la persecución y la depresión conoció la gracia de dios por 40 días en el desierto las cuarentenas siempre son útiles una enfermedad puede ser un desierto un hijo rebelde también el adulterio de un cónyuge o el divorcio pueden ser un desierto la traición de un amigo el abandono de un padre o la pérdida de un trabajo una cuarentena colectiva me temo que la muerte de un ser querido también se convierte en un desierto cs lewis en su libro el problema del dolor escribió no creo que dios quiere exactamente que seamos felices quiere que seamos capaces de amar y de ser amados quiere que maduremos y yo sugiero que precisamente porque dios nos ama nos concedió el don de sufrir o por decirlo de otro modo el dolor es el megáfono que dios utiliza para despertar a un mundo de sordos porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen más perfectos qué hace dios cuando nos lleva al desierto nos lleva al desierto para que descubramos que hay en nuestro corazón porque las circunstancias sólo va a revelar nuestra verdadera naturaleza de qué está hecho nuestro carácter para eso sirven las pruebas vamos a leer deuteronomio 8 dice te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el señor tu dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos el desierto te enseña a vivir de la palabra de dios a comer su palabra con desesperación en busca de consejo esperanza y consuelo descubres que no basta llevarte pan a la boca si no tienes primero el pan del cielo luego sigue diciendo el señor te afligió y te hizo sentir hambre pero te sustentó con maná comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vive el hombre sino vive de todo lo que sale de la boca del señor el desierto te enseña quién es tu proveedor y créeme no sabrás de qué manera puede dios proveer a tu vida hasta que estés en este lugar de sequedad y él sea todo lo que tienes para tu alma para tu cuerpo y para tu espíritu y luego sigue diciendo en estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció ni se te han hinchado los pies cuando dios nos lleva al desierto es para enseñarnos a obedecerle para aprender a confiar en él y temerle el desierto es el lugar no sólo de la prueba sino también del aprendizaje intensivo por tanto debes comprender en tu corazón que el señor tu dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo guardarás pues los mandamientos del señor tu dios para andar en sus caminos y para temerle finalmente y esta es mi parte favorita el lenguaje de amor de dios se expresa en el desierto y mira por esta razón amo el idioma hebreo porque la palabra desierto en hebreo se dice midvar y midvar tiene por raíz la palabra davar que se traduce como hablar o palabra es justamente en el desierto donde aprendemos a escuchar a dios el desierto te expone completamente a mirar a dios y poner atención a desnudar tu alma y te despojará de todo incluso de lo que más amabas en el desierto estás disponible para escucharlo y para postrarte ante el misterio de su voluntad y de su soberanía en este momento de mi vida no me gusta el desierto aunque lo miro indispensable porque sé que miraré a dios desde otra perspectiva porque el desierto produce sed y necesito beber del agua viva mis oraciones se han simplificado solo quiero escuchar su voz deseo que me hable que en este desierto de soledad descubra yo que quiere dios para mi vida yo sé que dios me ama en el desierto y además literalmente me está seduciendo en el desierto o seas dos dice pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón algunos sufren enfermedades terribles otros han quedado lisiados algunos han sufrido el trauma del abuso el abandono de un esposo o el divorcio otros más la muerte de un hijo de un esposo un hermano o de un padre la realidad es que tú eres la única persona que ha sufrido lo que ha sufrido y que ha pasado por lo que ha pasado o ha perdido lo que ha perdido no hay forma de compensarlo quizá no es perdido nada aún así me sentía yo pero eventualmente todos viviremos una pérdida y quizá más de una vez las pruebas no son casuales cuando hub fue probado la batalla comenzó en el mundo espiritual nació entre la lucha del padre eterno y el adversario escucha las palabras del señor no has considerado a mi siervo hub hub era siervo de dios y satanás presenta una mentira él te sirve porque le das todo quítale lo que tiene y verás que reniega de ti la respuesta de hub iba a declarar quien tenía la razón la prueba ponía en peligro el equilibrio interior de hub si hub se aferraba a dios entonces dios sería glorificado si hub fracasaba entonces se haría evidente que satanás tenía la razón hub perdió todo sus posesiones sus 10 hijos el respeto de su esposa su buena reputación sus mejores amigos su salud y su estabilidad espiritual nadie en este mundo puede decir que ha sufrido como hub pero algo sucede al final de la historia te invito a que leas todo el libro de hub a partir del capítulo 38 hub descubre algo hub sólo se había escuchado a sí mismo hub sólo se había mirado a sí mismo y dice los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio pero después del punto de quiebre algo sucede hijo pudo ver a dios y declarar con absoluta convicción de oídas te había oído más ahora mis ojos deben joven entonces se derrumba porque dios lo había llevado al punto cero de su vida por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza dios llevó a joven donde quería tenerlo hub no era nada y dios era todo los últimos 17 meses de mi vida han sido surreales pero con las lecciones como la de hub sólo puedo decir señor no me resisto al punto de quiebre no me revelo cuando me lleves al punto cero todavía me escucho a mí misma todavía me miro a mí misma pero todo lo que quiero es aprender a mirarte a ti dios te está construyendo aun cuando se sienta que te está quebrando el profeta se quien nos enseña así así ha dicho que va el señor el día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán redificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que quedan en vuestro alrededor sabrán que yo reedifique lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo jehová he hablado y lo haré y el salmista dice con toda convicción mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero mi dios es la fortaleza de mi corazón salmo 73 de pronto sé de qué está hablando azafa el músico el amor de dios se mantiene firme aunque mi corazón desfallezca a veces soy tan torpe que el señor tiene que tomarme por la mano para que entienda que siempre está conmigo que me guía según su consejo para que yo termine clamando a quien tengo en los cielos sino a ti los que se alejan de ti perecerán pero en cuanto a mí acercarme a dios es el bien yo amo el salmo 73 y el salmo 147 dice el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas ese es el único hospital donde quiero estar y no quiero otro médico para mi alma pero el problema con muchos de nosotros hoy en día es que preferimos los atajos reclamamos la corona sin la cruz evitamos el sufrimiento a toda costa buscamos gloria unos de otros en esta era de maldad nos identificamos con un cristo resucitado pero no queremos tomar nuestra cruz la muerte de mi esposo irán y de paco mi cuñado me sorprendieron y sin embargo no imagino a dios sentado en su trono diciendo vaya no me imaginaba que esto le iba a pasar a ella dios todavía está en control uno de los títulos de dios en la biblia es yahweh yireh que significa el dios que se deja ver y provee mi vista es muy corta pero estoy segura que dios ve adelante dice la escritura porque los caminos del hombre están ante los ojos de jehová y él considera todas sus veredas yo sé que mi aflicción no durará para siempre y tu aflicción no durará para siempre porque permite dios el dolor este dolor está haciendo algo en mi corazón lo está transformando en una fuente de empatía y compasión por aquellos que atraviesan situaciones similares ahora y el resto de mi vida yahweh yireh mi dios que probé está en mi presente en mi pasado y en mi futuro y aquellos que tenemos esperanza sabemos que él está llenando nuestros vacíos mientras estoy esperando todo lo nuevo que traerá la vida venidera sin importar lo grande de mi dolor sé que no durará para siempre no sólo voy a sobrevivir sino que mi dolor va a producir algo mis hijos dicen que necesitamos las teclas oscuras y las claras en el piano para hacer música y tienen razón sólo recibiremos lo bueno de dios y el mal no lo recibiremos qué decidirás hacer con tu dolor yo estoy decidiendo por la esperanza un día a la vez y susurro mientras oro señor haz lo que tengas que hacer con mi vida toma el control de mis emociones de mis batallas diarias me rindo por favor carga mi pesada carga cuando siento que ya no puedo más a veces no vamos a entender el propósito de la prueba pero estoy segura que dios va a hacer algo con ella recuerda no dejes que nadie te diga lo que dice la biblia léela por ti mismo que dios te bendiga